Nada, ya está grabando, no puches nada ya. ¿A dónde dijo? ¿Allá? Sí, no te mire, diga, está liando en la cámara. O sea, ya sé el chiste que salga. No me va a dar una pata a ese caballo, entonces sí. No, a ver si estás acá. Ay, perdón. Por si dudas. No me va a dar una pata. No me va a dar una pata. Me siento orgulloso de ti porque nunca se dejaste de ningún carlón. Sonidos. Me siento orgulloso de ti porque nunca se dejaste de ningún carlón. ¿Qué? Hola, a ver. ¿Qué? Me siento orgulloso de decir porque nunca desde el niño de Javier nunca ruego. ¿Qué onda? ¿Sabes de qué película te sé de año? De cuá. ¿La vida es un riesgo? De la de... La que hizo problemas con Carles y la llamó a Ana. ¿La de... 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 Ahí participé, creo. Ya sabes que yo no me saco los chiquiados. ¿Y qué? No, 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 no. El mismo, nada más que va a crear un productor y yo voy a dirigir a todos los actores. ¿No sabes cómo los actores? ¿Quién es este? ¿Quién la va a hacer este, Carlos? No, no, no. No te acuerdas, que vos podemos dejarlo. No, no, no le vayas a decir. Mira, mi pecho es una tumba. ¿O que él estuvo ahí hablando con él y yo no lo dejó? ¿Por qué ya no estoy con él? Me gusta. ¿Tú sabía yo? Yo no estoy enterrado. Ya no estoy ahí con él, ya nos separamos del año pasado. Lo sabía yo. Entonces, este... Es que se va a ir aquí. Bueno, mi hijo. Estamos con ustedes. Y que tú le vayas a hablar una vez, pero entonces sí, ya está bien. Y que tú le vayas a hablar una vez. Y que le dijiste esto. Estamos al uno. Para darle. ¿O no, muchachos? En el rancho de Cercéli. Tierra, vámonos. Ah, es que me dijo en la barra que a mí me había hablado en la barra. Ahora puedo verla. Y yo dije que tenía la piedra. Por Dios, ya está el... La moneta. Pero yo no lo creo. No, no. Esto es verdad, mentira. Pero ahorita... Oye, está... El muchacho tiene que decir que no puede manejar la truca. Bueno, muchachos. Queremos que... Ahí está él, que maneja re bien. Él. Ah, no, pero ese ya salió con las muletas. ¿O puede salir otra vez? No, pero si comandas, sí te ve bien. Sí. Oye, mire. Ahí está, dame las llaves. Va a traer una truca y le van a quitar la truca a él. ¿Traes el teléfono ahí? ¿No se te va a caer para los madrazos? Ya le dijiste que lo vamos a golpear. Ya sabe que lo van a putear al cabrón. Ahí te va. ¿Qué tiene la truca que nos presten? No, pues de mí hablan un chingo de cosas. No sé por qué. Sería muy pinche famoso. ¿Qué chingados? No sé, pero de eso es lo que te dijo. Entonces, hablando del año pasado, ¿cuánto todavía estaba yo? Ahorita, ahorita me estaba reclamando que no sé qué tengo, que esta dice, que esta dice que yo ando hablando mal de Carla. Yo no hablo de ninguna mujer, yo hablo mal. Es que no es cierto, Marito, yo no hablo de ninguna mujer. Ahora sí yo te dije, pero ya no hablo. Mira, yo lo único que le dije a la persona hasta le dije, mira, si tienes alguna duda, vamos y que ella diga que yo estoy diciendo algo. Es todo, a mí no me atregan en pinches chismes porque yo no soy un niño. ¿No entiendes? Es cierto. Es que yo si algo tengo, que soy un caballero en todos los sentidos. Y nunca me ha gustado de nadie ni bien de mal. Yo respeto, si me hablan, les hablo y si no, pues no tengo nada contra nadie. No, yo tengo, yo escribí cuatro películas. Ese día yo le decía yo, Carlos, porque yo tengo cuatro. Uno se llama Engaño Conforte, sigue la mata dando. Pero, ¿y por qué? ¿Cómo se llama? Pues porque me ha gustado la, ¿cómo se llama? Su formato de... Me ha gustado las ediciones. Me ha gustado, pero, o sea, puedo decir que le puedo preguntar a cualquiera. O sea, yo ando preguntando por qué. Yo te conozco a alguien que te parezca de editar. Y bien. Pero, ¿cuánto cobran? Y ese bien estudiado de donde se hacen las... Porque mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo tengo ahí una feria. Porque si tengo una feria, guardado. Pero, porque yo no quiero andar como todos ellos. Que si ellos quieren comprar, está bien. Pero yo quiero tener este... Ya lo del... Ya le pregunté yo a este vato. O sea, lo del camarógrafo y el editor. También necesito ayuda por ranchos. O sea, todos los... Porque yo ninguna persona no puede todo. Y si ganamos, ganamos todos. Claro, ese es el chiste, güey. O sea, todos. No quiero que digan, ah, ese güey se quiere... Porque esa no es mi onda. O sea, yo voy a invertir en una feria que tengo. Porque quiero comprar una brochera. Pero vale 90, nuevecitas. ¿Las brocheras? Nuevecitas, noventa. Oh, my God. Me dice un güey, mejor cómprate un pinche rancho aquí en... En Han Homer, Han... ¿Vale 90 una brochera? Nuevecitas, sí. Con todos los permisos y todo. Ay, gasto mucho. Claro. No te conviene ir más un pinche rancho. Que eso es lo que te va saliendo. Sí, lo que le están diciendo, que noventa sale un rancho. Ya, es lo que te sale. O también lejos, va a venirse pa' acá. ¡Beki! Ya se acabó la batería. No, yo no sabía. La verdad, yo casi no me... No tiene. Pues no ves que la quería cargar, pero se cargó el de él. Este...